Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy en este video voy a estar trasplantando esta plantita que está aquí. Mira, que cosita tan linda. Es un sedo. Le gusta el agua. Yo diría. Creo que tengo, si no me equivoco. Bueno, no. Es parecido. Muy parecido. Pero bueno, pues. Posiblemente puede ser que sea igual y es lo más pesado. No sé. Pero los voy a trasplantar en esta maceta súper cómica. Que la encuentro súper linda y cómica. Y yo pienso que le va perfecto como si fuese pelito. Eso es lo que voy a estar haciendo. Y esta bonita tarde. Está fresca. Parece que va a llorar. Solo hay que apurarse. Pero que hayan tenido un huevo muy bonito. Quiero dar las gracias por todos los comentarios bonitos que me han dejado. Por todo su apoyo. Por las personas que me han seguido por siempre y siempre. Y por las personas que me siguen en los dos canales. Este canal de español no es muy viejo. So. Pero el otro sí. El de inglés. Wow. Años y años de video ahí hay. Ay, ay. So. Ya saben la mezcla que uso siempre es el Miracle Grow de cactus con perlita y carbón. Tengo carbón ahí dentro. Y bueno, es lo único que estoy usando por hoy en eso. Ahora, vamos a... Quiero soltar un poquito el sustrato. Bueno, ya. Ya lo solté. Este va a ser un... Bien rápido. Un tramplante súper fácil y rápido. Bueno, la parte difícil va a ser rellenando las esquinas dentro de la maceta. Porque está ocupando mucho espacio en todo. Vamos a ver. A ver. A ver cómo lo hago. Bueno, hay que como que apretar un poco por aquí. Así. Y... Dejar que vaya cayendo. Lo único es que no quiero... El sustrato si se cae aquí se me va a ir volando. Vamos a ponerlo aquí dentro. Así el sustrato se cae a lo profundo. Posiblemente el viento no lo pueda sofrer. Con esto mismo hacerle así. En el canal inglés acabo de hacer otro. Si lo quieren pasar y grabar. A ver por aquí. Vamos a ver. Míralo qué lindo. Qué lindo quedó. Bien cómico. Ahí chulo. Este se va a quedar afuera. Así me recuerdo darle agua a menudo. Para que se mantenga bonito. Qué chulo, ¿verdad? Míralo qué lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Mira, les voy a poner la información abajo. Y también les voy a poner un código de descuento. Para que puedan usarlo si quieren. Los dejo. Que tengan un bonito día. Y que Dios les diga. Bye. Bye.